Estamos en una época de cambios vertiginosos en nuestra sociedad. En este contexto, ¿por qué necesitamos incorporar la innovación en nuestra forma de invertir? Primero, por una razón muy sencilla. El mundo cambia. Nuestras inversiones van a rendir más si están en sintonía con las nuevas tendencias, en un contexto global en que el ritmo de cambio se ha acelerado de forma apresurada como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. El mundo avanza y no hay vuelta atrás. Necesitamos mirar hacia adelante y posicionarnos en el consumidor del futuro. En segundo lugar, necesitamos fijarnos en la innovación porque es la llave del crecimiento. Esto es algo que está demostrado por los académicos. El profesor Robert Solow, Premio Nobel de Economía de 1987, demostró que el 80% del crecimiento económico tiene origen en la introducción de nuevas tecnologías y procesos. Repetir la fórmula del pasado no genera crecimiento diferencial. En resumidas cuentas, complementar las inversiones tradicionales con soluciones enfocadas en innovación nos permite, por un lado, estar alineados con las nuevas tendencias y, por otro, participar en las opciones de crecimiento futuro. Sin duda, la innovación abre fascinantes oportunidades a la inversión. Con el fondo mutuo Future Wealth de Santander Asset Management, acercaremos el mundo de la innovación al inversionista de hoy.